Fue una tarde de otoño Cuando yo te conocí Como recuerdo aquel día Que tú llegaste a mí Sin preguntar ni tu nombre Yo sentí algo por ti Llegaste como una aurora Alumbrarme y amanecer Y ahora que me encuentro solo Porque ya no estás aquí Mi noche y madrugada Son tan frías para mí Y ahora que me encuentro solo Porque ya no estás aquí Mi noche y madrugada Son tan frías para mí Y esto se va Hasta la unión americana Estuvimos entre el vino y el amor Alimentando siempre nuestro corazón Sin imaginarnos que algún día Nuestro amor se acabaría Y ahora que me encuentro solo Solo porque ya no estás aquí Mi noche y madrugada Mi noche y madrugada Son tan frías para mí Mi noche y madrugada Mi noche y madrugada Son tan frías para mí Y a cada momento pienso en ti Sabrugada Am, mi noche y madrugada Am, mi dés mehr Y ahora que me encuentro 모든 Gracias por ver el video.